Mañana miércoles se jugarán los 41 minutos restantes del duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes a las 11 de la mañana y a puertas cerradas. Cientos de policías cuidarán que los barristas no provoquen desmanes en los alrededores del Estadio Alejandro Villanueva en Matute. Como se recuerda, la explosión de una bombarda en la Tribuna Sur provocó la suspensión del Clásico. De igual manera, el partido entre Alianza Lima y Universitario que se va a desarrollar a puertas cerradas contará con un contingente aproximado de 600 a 700 efectivos. En conferencia de prensa, la policía detalló el hecho registrado el pasado 13 de abril, cuando un barrista detonó una bombarda en pleno Clásico. Las autoridades advirtieron que no se tolerará más el vandalismo. Vamos a estar alertas y pendientes de que los aficionados asistan al Estadio y conviertan estos encuentros en una fiesta deportiva y no en un escenario de hechos jureños. Como se recuerda, Jonathan Solano, de 22 años, fue el barrista que detonó la bombarda que provocó la suspensión del encuentro futbolístico. El mal hincha fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión efectiva. Es de que este tipo de artefactos pueda ser introducido en forma previa a estos estadios a través de diferentes modalidades. Son mecanismos pequeños algunos de ellos y no descartamos, repito, que puedan ser introducidos por los concesionarios, que puedan ser introducidos por algunos elementos dirigenciales que no están ajustándose a las normas que se han establecido. De esta manera, la policía hizo un llamado a los dirigentes deportivos para que los hinchas no ingresen pirotécnicos. Una bombarda, una bombarda. ¡No, no, no!